Tiene Jalisco un mejor andamiaje en la cadena de custodia y primos respondientes y es que 40 elementos de 12 corporaciones de seguridad y atención a emergencias del Estado y municipios metropolitanos se graduaron de un diplomado especializado en criminalística. El trabajo de ustedes como elementos al inicio en la observación, en el procesamiento, en selección, a veces en el cuidado de la información o de los indicios es clave para que un asunto tenga un buen resultado. El coordinador estratégico de seguridad en Jalisco, Ricardo Sánchez Berubén, destacó que la profesionalización que se han brindado a los diferentes cuerpos de la justicia ha permitido elevar al doble el número de vinculaciones a procesos de delincuentes. Cuando empezó el gobierno, en el año 2019, el nivel de vinculación a proceso era exageradamente bajo. No lo podíamos comparar contra 2018 porque no se llevaba un registro, pero para darnos una idea, en 2019 se vincularon a proceso aproximadamente 3.000 personas y al cierre de 2023 se logró vincular a proceso a más de 6.000 personas. Con imágenes de Sergio Olague, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.